hola chicos qué tal cómo están siendo todos bienvenidos a su canal de android tecnología y más mi nombre es fer y como ya pueden apreciar en el título del vídeo hoy vamos a ver una aplicación llamada youtube go aquí la tengo en mi smartphone en el cual pues vamos a poder nosotros ver y visualizar perivisualizar es lo mismo vamos a poder ver vídeos de youtube sin conexión a internet chicos entonces muy fácil esta aplicación acabo de salir hace poco de hecho como pueden ver en la pantalla aparece que no ha sido publicada puede que en algunos países no esté disponible igualmente voy a dejar la aplicación en la descripción para que pues aquellos que no les sale la aplicación la puedan descargar sin ningún problema y pues bueno chicos como pueden ver aquí en la pantalla ya pueden visualizar la apariencia de esta aplicación es igual o muy similar a la aplicación de youtube en la cual podemos encontrar en la parte superior tres pestañas una para compartir los vídeos con algunos de nuestros amigos la segunda la acción de lupa para buscar los vídeos y la tercera donde va a estar la configuración de nuestra cuenta de google y en la parte inferior vamos a encontrar la página principal donde saldrán los vídeos recomendados y en la segunda van a salir las descargas es decir todos los vídeos que hayamos descargado en este caso yo ya descargue un vídeo de mi canal para que pues igualmente ustedes lo hagan chicos descarguen mis vídeos mis series y veanla en el autobús o en el metro donde sea que ustedes estén sin conexión a internet y bueno chicos pues vamos a hacer un ejemplo aquí fácilmente que por ejemplo podemos ver este vídeo vemos que nos muestra una previsualización del vídeo actualmente vemos también que nos quedan 7.1 gigas disponibles en un teléfono en este caso pues es lo que me queda disponible a mí vemos que hay tres opciones de descarga una una calidad básica una calidad estándar y una calidad alta y nos muestra los tamaños respectivos de cada una para que nosotros escojamos la que mejor nos convenga no simplemente le vamos a reproducir si queremos verla con conexión a internet o descargarla por si queremos entonces guardarla a nuestro dispositivo y verla después entonces cabe resaltar chicos que esta aplicación funciona con dispositivos android con una versión superior a 4.1 superior o igual a 4.1 entonces si tienen celulares viejitos no se preocupen chicos sólo pesan 9.4 megas como les estaba diciendo anteriormente y simplemente descarguen la prueba en la chicos y este pues ha sido el vídeo hasta hoy un vídeo corto sencillo y conciso para que entonces ustedes tengan esta maravillosa aplicación chicos eso ha sido todo por hoy entonces suscríbase a mi canal chicos denle un super like y activen la capa ni la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún suculento vídeo chicos espero verlos hasta un próximo vídeo bye bye